Distintos colectivos feministas de Ciudad Obregón salieron a las calles a manifestarse en el marco del Día Internacional de la Mujer, marcha que fue convocada por la Red Feminista Sonorense con el objetivo de exigir una vida libre de violencia e igualitaria para las mujeres cajemenses. En exigencia de nuestros derechos continuamos, es nomás que aquí se volcó todo por desapariciones, será que es lo que tenemos, pero hay más exigencias. Una de ellas es la equidad de género, alto los feminicidios, la violencia, nuestro cuerpo, nuestra decisión, esas vendrían siendo las exigencias de hoy en día. En punto de las cuatro y media de la tarde los distintos colectivos se reunieron en el Callejón de la Mujer, en el cual firmaron un acuerdo de compromiso con el objetivo de dignificar el Callejón de la Mujer y realizar actividades durante lo que resta del año 2021. Los contingentes avanzaron hacia la calle Zaragoza para posteriormente tomar la calle 5 de febrero y terminar la marcha en Palacio Municipal. Algunos de los mensajes que se podían leer en los carteles fueron juntas, libres y sin miedo, hermana Yo Si Te Creo y todas gritando al unísono, si la policía no me cuida, me cuida mi amiga. La policía no me cuida, me cuida mi amiga. Hoy estamos manifestándonos, estamos marchando por el Día Internacional de la Mujer, estamos conmemorando el día y estamos marchando por las que ya no están. Estamos, en mi caso yo vengo a marchar por mi hija, ella está aquí, ella marcha dentro de mí. No tengo el dato, pero sí somos una de ellas colectivos, somos más de 100 mujeres, entonces creo yo que cada año estos movimientos se ven más y más. Luego de terminar el recorrido, se llevaron a cabo diferentes actividades, entre las cuales se incluyó un pase de lista de las mujeres que perdieron la vida en manos de la violencia. ¡No debió morir! Con imágenes de Javier Castillo, informó Columba Chávez. Azteca Noticias ¡No me encuentras! ¡Me encuentras mi familia!